que quieren pareja controlar al otro y esa es la parte tóxica y esa es la parte tóxica de la pareja no sé muy bien controladora la convivencia de ruina las parejas por eso y nosotros vivimos juntos pero bueno yo pero ustedes están eso es distinto o sea yo siento que bueno igual estamos acá en miami pero se convivimos juntos en argentina no es que vamos a convivir juntos cada uno tiene su casa pero él alquiló una casa tremenda más vale que te vas a vivir voy a ver la pizza sigan acá les abrió un tema yo digo que o sea conmigo pero acabamos de hablar acabamos de hablar conmigo te voy a poner un chip rastreador en el orto y voy a saber dónde estás pero acabamos de hablar que la que la convivencia y no te estoy preguntando vamos a ir separados y cada uno va a hacer la suya ¿eh? una va a hacer la suya ¿por qué? cada uno va a hacer la suya olvidate claude así son hija de puta está re loco boqui no pero yo digo que en argentina si bien cada uno tiene su espacio si bien vos vas a tener tu casa yo voy a ir con vos casi todos los días no voy a vivir ahí definitivamente ah te venían a fin de semana porque yo tengo mi casa también no es que voy a tener tipo toda mi ropa no pero me lo va a dejar a mí a los gatos ah ok no pero dejame un par de bombachos si yo voy a dejar un par de cosas si antes de dormir pero no es como acá que si o si tenemos que vivir juntos porque bueno no queda otra en argentina como que ¿entendés? va a ser un poco más 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 que cada meta bueno es igual ¿eh? es que lo hagan me parece bien ¿sabes? es que para mí también está bien porque es verdad que lo que dice Claudia tiene razón las relaciones se arruinan por la convivencia ¿cuántos? la Claudia hoy se sentó a tirar factos no cura toda la vida